hola soy floribet en esta ocasión te mostraré hacer un móvil con botellas desechables necesitaremos dibujos yo bajé unos de internet los cuales les voy a dejar el link para que puedan descargar los botellas desechables y 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 te invito a suscribirte y a dar campanita para que te avise cuando suba un nuevo video y 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 Gracias por ver el video. De la misma forma iré calcando todos los dibujos en el plástico de botella, como les estoy mostrando en el video. Gracias por ver 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 el video. Gracias.